Gracias. Bueno, como encontrarse en otros lugares que no solamente se limitara a ese tiempo y ese evento, sino que eso que también pudiera tener otros momentos de encuentro, de introducción, de gestión a lo largo del año. Y que también hace que esas herramientas, digamos, con esa posición política, digamos, que también es de tecnología tecnológica, que se puedan expandir, contaminarse. Y si hay líneas vitales, entonces es un grupo, digamos. Acá, por ejemplo, el año pasado, en el Centro de Ciudadanos y Bertinaje, la idea era presentar en Casa 13 herramientas libres que también tienen que ver con las necesidades de trabajadores culturales, artistas, publicadores, curiosos, habitantes y respuestas de la casa. Es como proyectos como ya está creciendo mucho de esa competencia respecto de los intereses. Claro, claro, porque yo ya he aprendido, pero... No, aquí estamos haciendo todo de uno de los de ayeres. Claro, no hay que pasar. Ah, sí. No, no, no. Entonces, dice, si quieres un museo, porque uno vuelve a su nombre cada 15 días, lunes de 20 a 10, de 20 a 22, de Casa 13. Y ese ciclo lo agradecemos también en ese mismo horario y en esa periodicidad de reunión, de reuniones que tiene el mismo caché. Entonces, es una manera de abrir ese espacio. Y otro concepto que aparece, a partir de libre base, es como diría, digamos, de comunidad. Una vez en la comunidad, eso fue libre. Entonces, ese concepto también de comunidad fue con una apropiación, digamos, como también que a Casa 13 le sirvió para repensarse, para decir, bueno, ¿qué es? Casa 13 es un espacio de arte, es una galería, es un centro cultural, pero no puede estar nomás la idea de como comunidad, con un montón de herramientas que están disponibles, que son abiertas. Son ideas que me te parecen desde la práctica, digamos, de un poco. Yo, conmigo, conmigo. Usamos solo las palabras de Maxi para no hacer nada. Sí. Nosotras conocemos la charla en el 2014. Habíamos dicho que Casa 13 es una casa de Fuente Abierta. Y contábamos, bueno, la idea era, bueno, ¿qué dijimos en el 2014 que pasó después de dos años de convivencia o habitación con libre base? La verdad es que esa idea de Fuente Abierta nos volvió como una interpelación. ¿Qué implicaría para un espacio cultural como Casa 13 que pensábamos sobre esa idea de Fuente Abierta? Bueno, y un poco, uno de los más básicos, uno de los más básicos de profesor, cuatro libertades básicas, respecto al conocimiento, copiar, estudiar, modificar, inscribir conocimientos, herramientas, y pensar si esas libertades podrían vincularse con casos de ese. ¿Qué implicaría para Flippaxo tener la libertad de copiarlo, estudiarlo, modificarlo, modificarlo, modificarlo? Nos parece que es mucho más una pregunta. Claro. Sí, no hay ninguna certeza o algo. Si no, aparece también como... Después de revisarse aquellas presentaciones, lo que transformó, como decían a estos mamás, tres años, en este tiempo, aparece como el estado de una pregunta, y que también nos sirve para pensar en Casa 13 como espacio, como nombre, porque existe y funciona hace más de 20 años. Es mucho tiempo, entonces, tenemos actualmente preguntas sobre esas ideas, siempre están en periodos tan largos, los momentos de fundación, las presentaciones, de ciclos, y, por eso, creo que por ahí eso es algo como que, no nos está aportando una discusión más rica, o interesante, o más orgullosa, digamos. Entonces, por ahí esto, esta pregunta, y después de hablar de la secuencia, típica y compleja, generalmente se puede redistribuir Casa 13, mide un poco más compleja, y nos pone también entre algo, crea más inquietudes, y moviliza otras cosas que quizás uno no percibe, para pensar en muchos lugares. Por ahí sí, esos que se copian, hacer como un copy-paste de nombre, y después Jessy, que está charlando con ella, también está trabajando en la biblioteca, y con los documentos, dice, bueno, una cosa es copiar y pegar el nombre de Casa 13 en un proyecto nuevo, y otra cosa es estudiarlo, empezarlo, ver si uno tiene la posibilidad de modificarlo también, de llevarlo al público, modificado a partir de esta nueva operación, que no sería empezar un nuevo ciclo de Casa 13, sino algo más difícil y complejo. Bien, de esa idea, que sería reír la fuente, retomamos también una idea y que no es la idea de herramientas, que no es la cosa 13. Y todas las que le han hecho un beso. Bueno, leo. un suelo, un techo, un patio, una persona distinta, sería clínica, un sueño, un parque, un dominio, un blog, una web, una parte de Facebook, una biblioteca, un archivo, una caja de herramientas, dos banderas, material impreso. y, en este punto, tenemos como estas herramientas, posibles herramientas, lo que tenemos justo más, a pensar en la biblioteca, para poner un modelo concreto, o sea, de uso, de cómo, de cómo, de qué se tiene esas herramientas. Y en la casa 13, hay una biblioteca, porque se está formando poblaciones, regalos, intercambios, que, Jessica Gómez, que es parte de la biblioteca 13, está interesada, o sea, en su enfoque, en su trabajo en la casa, en organizar y sistematizar ese material, para que se vuelva accesible, abierto, por medio del sistema, si me dijo, del sistema de gestión, del sistema de gestión, de bibliotecas COA, que es de una distanciada. de código abierto. De código abierto. Entonces, eso, digamos, la posibilidad de usar esa herramienta, el COA, para, actualizar, y catalogar, esos libros, y, hay una biblioteca que se compone de, libros, revistas, de catálogos, el eje, digamos, de arte contemporánea, diferentes producciones contemporáneas, también, de, literarias, que son artes, visuales. Entonces, esa parte es una herramienta, concreta y puntual, aparte de que es un grupo, bueno, si querés hacer este trabajo, podés usar el sistema COA, se usa de esta manera, que te va a permitir, y te va a permitir, eh, sistematizar, organizar todo ese, ese material, darle categorías, clasificaciones, eh, y poder, hacerlo accesible, y que abierto, que usted, se pueda acceder, por ejemplo, una propia página, para... La idea es pensar en una cadena de herramientas, todo es una herramienta para, para, para catalogar esa biblioteca, y para que haya mayor accesibilidad, pero también, la idea de herramientas se copiaría, a la propia biblioteca, la biblioteca, es una herramienta, que necesitaría, también, determinada, en su catálogo, eh, disponible, y vuelve, porque la posibilidad, de la distribución, de conocimientos, de experiencias, de informes, es como una, o sea, es que uno deje para, el resto de las cosas, que consideraba, acá, que son las herramientas, de la Casa 13, eh, y tener como, una admiración, por lo menos, de esa idea, de fuente abierta, observando, esa, esa, la electricidad, de los instrumentos, de los clientes. De hecho, por ejemplo, en ese sentido, como de pensar, eh, comunidades, o de grupos, que se suman, también, digamos, a la Casa, y que nos hacen pensar, nuevamente, desde este lugar, de Casa 13, entre espacios físicos, con su nombre, en ese sentido, de comunidad, eh, está, como de los grupos, digamos, de fanzineros, de gente, de fanzines, en que la Casa, también, les sirvió como lugar, para, eh, para unirse, y para poder, organizar otras actividades, para poder expandirse, eh, y ellos mismos, han propuesto, una, eh, tienen, han hecho, tienen un, un proyecto, generar una, cancionoteca, la cancionoteca, esa cancionoteca, va a estar, físicamente, ubicada en, Casa 13, eso también, es posible, independiente, digamos, independiente, de la biblioteca, de Casa 13, pero, a la especialista, como está ahora, es en la independiente, puede ser también, algo, como otro cruce, ahí, de, 13, digamos, mil moteles, eh, bueno, definitivamente, la comunidad, igual, va a ser más, nuevo, pero, este, también, se ha sumado, que reparte, diversas ideas, de comunidad, el grupo, de la comunidad, de BDSM, que está dando un taller, y encuentran, en Casa 13, como un espacio, también, donde, eh, poder abrir, expandir, conocimientos, de práctica, y, y, bueno, viene ese sentido, también, como que vemos, esa, esa casa, como herramienta, resumitadora, para, digamos, para otras cosas. Queríamos, cerrar, por lo menos, ustedes pueden hacer, una presentación, eh, con, con otra partecita, de esa discusión, de cuando empezó, libre base, por mail, no fue una discusión, una conversación. Eh, más adelante, después de esa reunión, en la que no había, invitados, que había, Maxi y Tere, se empezó a discutir, bueno, comenzar con este nuevo grupo, y, empezar a darle, una identidad, cual, eh, cual sería el nombre, de ese grupo. Entonces, copiamos una parte, de la conversación, que estaban, incluyendo el nombre, que estaban, incluyendo el nombre, y una persona, había escrito. Y no estoy de acuerdo, con la costumbre, que los ajones, poner los adjetivos, antes que los sustantivos, para el nombre, de un grupo regional, de habla hispana. Yo hubiera preferido, base libre, lugar de libre base, pero ya está. y contesta, eh, otra persona, que es Marcelo Valdi, que queríamos, como recordar acá, en el episodio. Hmm, según, http2. barra barra, www.infodrogas.org, cita, recluchas. La cocaína base, también denominada, freebase, o base libre, proviene, de la mezcla, de la pasta, de coca con éter, al evaporarse, con calor, aparecen un cristal, en clases puros, de cocaína base, muy potente, cierra la cocaína. O sea, que base libre, también tiene, su significado, pero, ¿cómo que empezamos, a usar libre base? Y si aparece, alguna idea superadora, que dan en nuestros corazones, la respondamos. Saludos, Marcelo. Nos parecía que era, como, una pequeña cita, que además es graciosa, y que nos recuerda, a Marcelo, también, pone en gris esa idea, de cómo, cómo construir, un espacio, y, decir, bueno, el tema de la aceptación, o la respondación, tiene que ver, con ir superando, los problemas, que seguimos presentando. Es como, con lo que nos hemos contaminado, lo que esperamos, en las afuerzas, que es muy peligrosas. Eh, bueno, trajimos, una, captura de presentación, de la página web, del blog, y de la, 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 página de prensa, y, queríamos agradecer, a ustedes, si quieran, una pregunta, para ir, por paciencia, y, bueno, sobre lo que vamos a ver, y, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quedó alguna pregunta. O comentario. Sí. Sí. Este año tiene un precio, algo que dirá, en relación a la cultura libre, en relación a la cultura libre, en relación a la cultura libre, en relación a la cultura libre. Este es como, el momento culminante, de libre base, todos los años, y, después del post-FliSol, toma, un mes de recordamiento, y, y, empiezan a surgir, después de, este mes de, pasarla ahí, y, y, yo, sobre el FliSol, empiezan a surgir, las propuestas, no hay, han llegado, algunas, bueno, también está con esa cosa, una hibrida, que también somos un poquito, un poquito de problemas, nosotros, pero, han ido apareciendo, alguna propuesta, y, han pedido algunos interface, específicos y demás, pero, todavía no, en concreto, todavía no somos como, de seguirse bien, en el final. Claro. Sí. En el terreno de estas empresas, ¿trabajan con algo relacionado, con la ciencia, equilibre, o, o son más? El año pasado, participamos, Caroli Bott, que es una de las, en la atentible base, quiso armar, una red, de materiales de Córdoba, que trabajaron, en concreto, y, las, las publicaciones que salimos, como se llama, Casa 3 Ediciones, publicábamos, eh, con, Copilex, todo lo impreso, y también, la web, y blog, también se ha sido, con Copilex. Eso fue como, un tapí inicial, ahí nos juntamos con, 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 ediciones de la terraza, o sea, este, pequeño espacio, importante, ahora, pero, por ejemplo, los chicos que se esperan, no lo habíamos mostrado, todavía. Fue como algo, que arrancó, de parte del libre base, en Casa 13, que trabajamos así, un poco, también, por escucharlo, un poco de lila, en contacto con ella, pero, no, pero, era como una, bueno, un instrumento más, un instrumento más, para las publicaciones sociales. Eso está, es una gestapa, y la idea es, justamente, un circuito, un corredor, de editoriales, ahora, más, el gobierno, también está, editando mucho, y los otros, también está, con esa inquietud, así que, también, es como, el inicio de algo, del grupo, del grupo. Sí, que genera, porque también, al menos, al interior, de ese grupo, a veces, también genera, cuando encontramos, siempre, estas controversias, de conclusión, hay cosas que salen, como si es libre, a veces, o, no sé, qué sé yo, se da, un taller, entonces, voy a decir, ay, sería incoherente, pero, ¿cómo convive eso? De qué manera, también se va, una cosa, contaminando la otra, una cosa, sugerir a la pregunta, esto, prohíbe lo otro, o, si hago esto, no puedo hacer esto, y siempre, también, aparece eso, en el pasado, cuando sugerimos, de fotografía, en el pasado, y, muchas publicaciones, videocompas, productos de club, que vuelven a publicar, en ahora, con un poco copyright, o sin actores, sin actores, en el pasado, eso es una discusión, cuando hacemos una discusión, son una discusión, es larguísima, y un poco, el argumento, bueno, en el pasado, eso te parece importante, digamos, una cosa, para que ustedes, no puedan publicar, pero nos pedimos, que conserven la licencia, y demás, y es una experiencia, cada vez, que hay que hacer, esa sensación, esa sensación, esa sensación, es una hormiga, también, bueno, así, pero, digo, no hay que, acá todos, así, uno, y el otro, claro, y que, de alguna cosa, eso estamos, son cuestiones, que también, desde, los grupos, digamos, que somos libres, son preguntas, que empezamos a hacer, y bueno, cosas que van, son, las que hacen, en acto, digamos, en hecho, o, bueno, día a día, en el momento, así, eh, mostré quietud, o, un, un, paótico, en el momento, así. Una, una invitación, así, el primero de mayo, que es la semana que viene, el primero de mayo de 2012, hacemos, siempre una casa abierta, que es, como una manera de, que encontramos un espacio, tiempo, un tiempo, también de eso, acá estamos, y acá está, el posicionamiento, el contexto, local, y, y más allá, eh, por el hecho de ir y abrir, la casa, con unitar, con una propuesta, con una actividad, de encontrarse ahí. y, entonces, eh, este domingo, con la propuesta, vemos que se abre este año, es, el grupo de fanzineros, Fancy Time, van a, abrir, hacer, abrir, al público, su fanzinoteca, en la casa, con un evento, con bandas, barras, lecturas, eh, entonces, bueno, eso de alguna manera, también, destacó, eh, bien particular, en un modo, si uno se pone a pensar, de una práctica, digamos, de la cual, que se, está hablando, que se crece, de los posicionamientos, de, de abrir la casa, de las cosas, así que, queda limitado, por eso sea, desde el 19, el horario no firmado, pero, a partir del 18, 19, se puede, después lo, después lo, se demora el otro, en el momento, Bueno, muchas gracias. Gracias.